Que tú, de mejor, prefieras lo mismo y decías que sí Y el amor, descubro que soy débil, no puedo Llámate aunque se me caiga el suelo Duele querer, tú hay que ser estimado, eso te hizo mal Y quizás, el que yo los llamo de verdad Y el fuego en mis venas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mí quemando Que suma la temperatura Que suma Que suma la temperatura Eso es lo que viene A mí se me olvida esa vaina Vamos a tomar las colas de los países Que suma la temperatura A mí me gusta quemarme con tu calor y calor Que suma la temperatura Y dice que tiene sabor a sabor Me fascina tu adorador Que tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar Cualquier cosa la puede hacer Yo he tratado De hacer lo mismo con Con mi esposa que está aquí Entonces Juego un cuadro y el cuadro se cae Gracias Intento hacer plomería y Se inunda la casa Y la última vez que Traté de destapar El triturador De vaina me voló un dedo Entonces escribí Una canción para Para mostrar eso que los hombres queremos ser Cuando estamos con la mujer que nos gusta Se llama Yo Quiero Ser Se le escribió un muchacho que se llama Juancho Que era en Puerto Rico Que pegó mucho con una versión De Lisa M Que decía Veníanos un poquito Hace Hace como un año Un año medio Me dijo que le escribiera una canción Y yo le di esto Dice así Yo quiero ser Como un gran pintor Y le soy un papel Y así poder Dibujar el brillo El santo De tu piel Ser un estudiante De alto nivel Un subaculado De tu barra De tu barra Un piloto Con su propia llave Y llevarte a París A comer Y en lo alto De la torre inferno Besarte hasta más No poder Yo quiero ser Científico Científico Voy a inventar mil maneras De amarte Darte este amor Magnífico Y mi buena intención De adorarte Yo quiero ser Un físico O astronauta Y viajar hasta Marte Para llevar De altísimo Donde nadie Te ha llevado A tu amor Donde nadie Donde nadie Te ha llevado A tu ser Él me dijo Él me dijo Yo quiero que tú Me compongas una estrofa David Tomé Quisiera ser un bombero Para apagar el fuego Dejame ese engaño Quisiera ser un doctor Para sanar el dolor Y en mi mente Grabada Si te vas Quedaré Un dolor Que jamás Conocí Como era en el viento Sin brújula Sin brújula Sin direcciones Pisado Y sediento Lo mismo que ver Un humano Sin alma En el cuerpo Si te vas Quedaré Un dolor Que jamás Conocí Como arena En el viento Sin brújula Sin direcciones Pisado Y sediento Lo mismo que ver Un humano Sin alma En el cuerpo Si te vas Quedaré Un dolor Que jamás Conocí Cuando yo me di cuenta Que era una canción Muy personal Y que no se la iba a colocar A otro artista Porque cuando uno le coloca Las canciones que escribe Otro artista Cada vez que esa canción Suena en la radio Eso es como una vaina Que va haciendo Chiclin 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 Y mejora la economía Eso se llama regalías Cada vez que la canción Suena en la radio Va generando cierta cantidad De dinero Y ese dinero llega Semestral A los compositores Pero yo dije Esta canción Por mucho que yo sé Que la van a querer agarrar La muchacha se va a sentir Traicionada por dinero Y decidí La voy a guardar Para mí Y como es para mí Le falta Le falta Sabrosura Le falta No puede ser Tampagosa Y le escribí esta parte Que dice así La voy a guardar No puede ser No puede ser La voy a guardar andas en mi cabeza Lento a todas horas No sé cómo es tu cara Lento a la vuelta No paro de cansarte Porque me la paso Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Pero la canción se puso sabrosa Cuando la amiga le va a gustar Dice así, ya me acordamos Ya Si yo guarde mi víctora La gatita no me controla Cuando tanto yo lo sé Que yo me quedé a la vez Solo piensan que te debas Y lo que te debas Basta ese mi cabeza Todas horas Tace como todas horas Dijo conmigo Me descontrola No paro de cansarte Dime la paso Imaginando que Me nace Nos vimos, sé que nos sentimos juntas, y me entienden mal. Yo me encantó, tus ojos, tu nariz, tu cuerpo se robó de un modo de atención, que casi me caí, y ya no se vieron seguidos, nos sentimos bailados, quizás, la cosa se nos da, me caes bien. Sé que yo a ti también, porque no nos besamos, que vemos como vamos, puedo esperar, si no quiero. Gracias, mi gente, por quedarse. Gracias, por suerte.